En el garaje de esta lujosa villa de un empresario de Hamburgo se esconden pesticidas ilegales. Vendió toneladas a sus clientes de Alemania y del resto de la Unión Europea. Estas sustancias químicas son muy tóxicas en caso de inhalación. El Tribunal de Hamburgo lo condenó a pagar una multa y a un año y medio de libertad condicional. Él es solo una pequeña pieza de la gran maquinaria de la mafia de los pesticidas que introduce en Europa cientos de toneladas cada año. Seguimos el rastro del negocio y descubrimos un impresionante mercado ilegal de pesticidas que no cumplen la norma. Los agricultores europeos hacen sus pedidos de pesticidas en invierno antes de que empiece la temporada. Es una época de grandes ingresos para los fabricantes asiáticos de pesticidas adulterados. Nuestra investigación comenzó hace dos años y medio, en otoño de 2009. Nos dirigimos hacia Hungría, donde estamos citados con un informante. Nos proporciona información muy valiosa sobre un nuevo negocio de esta mafia. De camino hacia allí, vemos una espectacular operación en el aeropuerto de Budapest. Las cajas contenían productos muy inflamables, sin ninguna etiqueta. Encontramos cuatro toneladas, una cantidad impresionante que bastaría para todos los campos de Hungría. Esta carga altamente inflamable viajaba en un avión de pasajeros procedente de China. Nuestro informante nos cuenta que esta incautación es solo una gota en medio del océano. Nos citamos en un parque de Budapest. No quiere ser identificado por miedo a represalias. Estamos hablando de cientos de toneladas. Es un problema muy grave. Es un gran negocio. Mueve tanto dinero como las drogas o la prostitución. Está tan bien organizado que es imposible desarticularlo con las medidas habituales. Solo hace falta echar un vistazo en Internet. Está lleno de fabricantes dudosos. Así es. Si uno busca en Internet pesticidas en inglés, aparecen un montón de vendedores. Entramos en contacto con ellos en un par de clics. Hola, escribimos. Necesitamos una muestra de sulfato de nicotina. Se trata de un producto cancerígeno que está prohibido en Europa desde hace mucho. Pero las empresas asiáticas lo tienen a la venta en todo el mundo. El vendedor online asegura que se trata de una oferta. Dice que no debemos preocuparnos por el transporte. No importa de qué sustancia química se trate. Aunque pueda haber problemas en la aduana, siempre se encuentra la manera de que los productos chinos entren en la Unión Europea. El paquete tarda menos de 10 días en llegar. Hacemos el pedido. Consultamos en la Asociación Europea de Protección de Cultivos, la ECPA. Frithelm Schmidar constata, como es evidente, el uso de pesticidas perjudiciales en la agricultura. Es sencillo. Comparamos las cifras de los consumidores finales que nos proporcionan los miembros de la asociación con las cifras de las instituciones oficiales de los productos en el mercado. Y encontramos una gran diferencia que nos empujó a preguntarnos de dónde proceden, de qué producto se trata. Y eso nos llevó a descubrir que el mercado europeo está lleno de pesticidas ilegales. Un 10% de los pesticidas que se usan en Europa son perjudiciales para la salud. Así se demuestra en todos los países. Y de ello dan fe los frascos vacíos que se encuentran en los márgenes de los campos. La Unión Europea los combate con demasiada laxitud. Incluso las autoridades hacen la vista gorda, como descubrimos en nuestra próxima parada. Enero de 2010. Nos dirigimos al puerto de Hamburgo. Al muelle Burkhardt llegó una carga de productos químicos. La manda una empresa china. En total hay 23 toneladas. Suenan las alarmas entre los responsables. Asociación Europea de Protección de Cultivos y las autoridades aduaneras. Abren las cajas. Los criminales quieren introducir en Europa, por aquí, esta enorme cantidad de pesticidas adulterados. Un simple truco les resulta de gran ayuda. Rainer Witschak, jefe por aquel entonces del Control Sanitario de Cultivos de Hamburgo, conoce muy bien este truco. Las botellas confiscadas no llevan ninguna etiqueta del fabricante original. En cambio, los recipientes que vienen a parte sí. No es ninguna casualidad. En el contenedor rojo están las botellas con el producto que le toca. Y en el azul hemos encontrado el vaso medidor que le corresponde. Las autoridades deben confiscar todas las botellas con un logotipo falsificado. Pero en este caso, el logo está en un recipiente aparte. Puesto que las botellas que contienen los productos adulterados no llevan ningún logo, no pueden confiscarlas. Un absurdo. Si se envía por separado y la gente solo ve estas botellitas, entonces no hay ningún motivo para confiscarlas o destruirlas. Solo los recipientes que vienen a parte. Los delincuentes conocen muy bien las disposiciones legales y las posibilidades que éstas les brindan en Europa. Y siempre se mueven al límite de la ley para llevar a cabo sus negocios ilegales. Las autoridades están atadas de pies y manos cuando se trata de productos ilegales que están en tránsito. No es un caso especial. Por eso quieren sentar precedente. No piensan quitarle los ojos de encima a esta carga. Nos quedamos con ellos. Entretanto, nos enfrentamos al gobierno y a la Comisión Europea. Los recipientes y las botellas con el contenido forman parte del mismo cargamento. ¿Por qué debería seguir su camino este flete? Nos sorprende la respuesta que recibimos. La investigación continúa en Kiev, la capital de Ucrania. China ha introducido un segundo cargamento de unas 100 toneladas. Una parte de estas entró por Hamburgo ante la mirada impertérrita de las autoridades. Nos cuenta un informante del entorno de las fuerzas de seguridad. Nos citamos con él en el parque Vladimirskaya Gorka. Nos muestra lo que ha descubierto a cuatro horas de distancia en coche al sur de Kiev en un almacén escondido. Filmó todo y está dispuesto a hacer público el escándalo. Justo en la entrada de la ciudad de Talne, en un terreno de una fábrica abandonada, encontró pesticidas adulterados procedentes de China. Habíamos visto bidones de este estilo en las páginas ilegales de Internet. En Alemania, el hecho de que el producto no siga la normativa no es motivo de sanción. Las autoridades aduaneras confiscaron los barriles y el caso pasó a manos de Hacienda. Nuestro informante y su gente filman alrededor de 100 toneladas, muchas de ellas sin etiquetas. En algunos bidones, la tapa muestra grabada la violación de los derechos de registro de marca, como en el caso de Bayer. Todos los fabricantes importantes se enfrentan al mismo problema. Es curioso, en vez de destruir la mercadería, la dejan almacenada en un rincón alejado de la capital. Y es sorprendente que nadie se percate de la presencia de visitantes furtivos. Solo hay un vigilante y parece que está durmiendo la mona. Allí solo había un vigilante de unos 60 años. Ni siquiera sabía muy bien qué era lo que estaba vigilando. Una botella cuesta unos 100 dólares. ¿Puede decirnos aproximadamente cuál es el valor de toda esta mercadería en el mercado negro? Unos 6 millones y medio de dólares. ¿Es Ucrania una plataforma para los pesticidas ilegales? Abril de 2011. Cita con el servicio secreto ucraniano, el SBU. Tatiana Unishenko trabaja allí y está al corriente de que las autoridades confiscaron una carga de 15 toneladas. Con motivo de la documentación y los conocimientos en el haber del servicio secreto ucraniano SBU, el 27 de enero de 2011, la Fiscalía de Kiev inició oficialmente un procedimiento penal. Pero ni aún así se destruyeron todos estos pesticidas ilegales. Tobias Mene, por aquel entonces jefe de la Autoridad Bancaria Europea en Kiev, está al corriente de todo. ¿Está en posesión de filmaciones del nuevo almacén? ¿Se trata meramente de imitaciones que copian las sustancias activas con las pérdidas económicas que eso implica para las empresas? ¿O estamos ante productos contaminantes con un serio riesgo para la salud? Nadie lo sabe. Estas preguntas cobran toda su fuerza en los almacenes escondidos, donde se guardan toneladas de productos ilegales. ¿Por qué entonces no se modifican las leyes para poder confiscar todos estos productos en tránsito? Quizá la clase política de Berlín y Bruselas no se da cuenta de qué está sucediendo aquí. La Unión Europea, también Alemania, se ha convertido en un lugar de paso muy seguro para las imitaciones. Antes, la mayoría de las imitaciones llegaban por el puerto de Odessa. Pero el transporte entre China y Odessa se encareció tanto que ahora resulta más barato mandar los productos a Hamburgo y luego llevarlos por la carretera hasta Ucrania. Veamos, aquí tenemos las etiquetas. Las etiquetas se colocan en las imitaciones una vez en Ucrania, para que las autoridades aduaneras no se den cuenta de que se trata de una imitación. Ahora se acerca la época de uso de pesticidas y sospechamos que van a intentar entrar a este tipo de productos. Poco después de regresar a Alemania, el informante contacta con nosotros desde Kiev. Nos dice que los pesticidas adulterados, alrededor de 120 toneladas, simplemente desaparecieron. En Múnich visitamos a una intérprete del ucraniano. Queremos ver la página oficial de la ciudad de Talne. Los pesticidas se encontraban allí hasta ahora. Descubrimos un negocio impresionante. Esta es la agencia tributaria de la ciudad de Talne. ¿Y qué ofrece? Productos químicos del sector de los pesticidas, no especifica al fabricante, no llevan certificados de calidad y no se sabe de dónde proceden. Hay una lista de precios de los artículos. Queremos informar a la Oficina Federal de Agricultura en Freising, Múnich. Peter Geiger, de la Oficina Federal de Agricultura de Baviera, está al corriente de la situación y tiene una lista de los productos desaparecidos. Sin embargo, esta no procede de una entidad pública, como un ministerio o Comisión Europea. Cuando lo entrevistamos a comienzos de 2011, nos dijo. La Asociación Industrial Agrar nos informó por escrito el 14 de abril de este año que en Ucrania desaparecieron 135 toneladas de pesticidas ilegales. Nos preocupa que estos productos puedan usarse aquí o en el resto de Europa. Sería un escenario terrible, puesto que según los análisis de la Oficina Federal de Agricultura, los pesticidas adulterados pueden ser cancerígenos y tener efectos perjudiciales en los embriones de las mujeres embarazadas. Preguntamos directamente en Talne. ¿Dónde se encuentran en estos momentos estos productos adulterados? ¿Quién los tiene? No recibimos respuesta alguna. Nos hacemos con una pista y viajamos hasta Polonia, en la frontera con Ucrania. Nuestro informante de Kiev nos dice que los pesticidas ilegales aparecieron en la frontera entre Polonia y Ucrania. Muchos agricultores intercambian información sobre estos artículos por Internet. Nuestro colega polaco nos presenta abiertamente en el chat como periodistas. Aquí tenemos una página de Internet en la que se dan cita a los agricultores. Aquí mismo se dice pesticidas adulterados y aquí intercambian sus opiniones sobre este tipo de productos. En un santiamén ya tenemos a los agricultores compartiendo sus experiencias con nosotros en el chat. Las sustancias adulteradas están a la orden del día. Estos productos destruyeron los campos. Se dice que los pesticidas ilegales de Ucrania se encuentran en el pueblo de Krasnik. La policía nos lo confirma. El inspector Janusz Majewski no tiene inconveniente en que echemos un vistazo. Nos confirma que los productos ilegales procedentes del este llegaron a Polonia de contrabando. Una mujer y un hombre fueron detenidos. Tienen un campo de cultivo aquí en Krasnik y otros terrenos. En el campo encontramos todo esto. Como ya he dicho, allí encontramos productos químicos y etiquetas para los frascos. Aquí pueden observar los distintos tipos de recipientes. Los hay grandes y pequeños. Y también encontramos etiquetas de todos los tamaños. Ya no nos sorprende que las etiquetas y los recipientes se lleguen por separado, ya que se trata de una medida de precaución de los contrabandistas. Pero hay dos cosas interesantes. Por un lado, los dos contrabandistas abrieron una página online de venta por Internet. La policía dio con 40 compradores. No se nos permite ver la lista. Y por otro lado, ahora estamos en condiciones de hacernos una idea del camino que siguieron las mercancías desaparecidas. Los pesticidas ilegales se mandaron desde China en un container hasta Hamburgo. De ahí pasaron de contrabando a Ucrania y luego a Polonia, que es miembro de la Unión Europea. Con lo cual, allí se acaba el control de mercancías. Queremos ir a ver a los contrabandistas, que están otra vez en libertad. Viven aquí. Un muro los protege de las miradas indiscretas. ¿Tenían intención de preparar los paquetes de envío en el patio trasero? ¿Cuántos paquetes llegaron a enviar? ¿Y a quién? Queremos respuestas a nuestras preguntas. Llamamos al timbre y nos abren. El hombre nos cuenta que está enfermo y nos da un número de teléfono en el que podemos preguntar. Pero el número es incorrecto. El rastro de los pesticidas desaparecidos se pierde aquí. Nos queda preguntar a las autoridades. La Comisión Europea y el gobierno nos explican por qué no se pueden confiscar los pesticidas ilegales que no llevan etiqueta. Porque no existe base jurídica. Pero no pueden explicarnos por qué no cambian la ley. En la Asociación de Consumidores de Hamburgo creen que es una respuesta absurda. Puesto que en ningún caso defiende al consumidor. En algún momento tiene que saltar a la vista que son pesticidas adulterados. Las autoridades dedicadas al control alimentario no hacen ninguna comprobación. Como se entiende, hablamos con la experta Silke Schwartow. Estuvimos investigando en la Unión Europea y encontramos pesticidas ilegales por todas partes. ¿Cómo puede ser que las autoridades competentes alemanas no se percaten de ello? Las autoridades buscan imitaciones de todo tipo. Se centran en los pesticidas que están permitidos en Europa y aquellas cosas que aquí no son conocidas no se investigan. Eso fue lo que sucedió con el último escándalo de dioxinas. Es nuestro problema más grave. Debemos tener en cuenta todo y descubrir cualquier tipo de ilegalidad. Principios de diciembre de 2011. Un escándalo alimenticio de dimensiones descomunales conmueve a los ciudadanos europeos. Se trata de 700 mil toneladas de productos biológicos procedentes de Italia. Sospechamos al instante y vamos hacia allí. ¿Podría ser que los estafadores no solo hubieran falsificado biocertificados, sino también utilizado pesticidas ilegales? Tenemos una cita con la Guardia de Finanza en Verona. En la central, el comandante Bruno Biaggi nos muestra los videos de la redada. Encontraron soja, trigo, maíz, cebada y avena. Los estafadores ganaron millones de euros. Los descubrieron al hacer una inspección fiscal. Compraban los productos en Rumanía, por ejemplo, y luego los vendían en Alemania sin declararlos como si fueran productos biológicos italianos. El 99% de las 700 mil toneladas llegó a consumirse. El resto quedó en manos de las autoridades italianas para investigar los pesticidas que contenían. Le pedimos a Bruno Biaggi que comparta con nosotros los resultados. Nuestras sospechas se confirman. Solo se confiscó una pequeña parte de la mercancía, únicamente 2.500 toneladas, que estuvimos estudiando. Según los análisis, uno de los productos contenía contaminantes orgánicos persistentes, es decir, un tipo de pesticida prohibido en Europa. Es uno de los llamados 12 sucios, un grupo de 12 pesticidas venenosos que están prohibidos por causar modificaciones genéticas y que pueden ser cancerígenos. Todo indica que si encontraron uno de ellos en los productos biológicos, también debieron de utilizar pesticidas ilegales para su cultivo, como los que proceden de Ucrania. Así nos lo cuentan los expertos. Tiene correo para usted de China. Ah, genial. Muchas gracias. De vuelta en Alemania. Nuestro pedido, procedente de China, llega a la redacción. El paquete lleva una etiqueta que dice Ingeniería Química. No sabemos si el paquete contiene restos químicos, así que nos ponemos guantes por precaución. Es increíble. Así de fácil es comprar pesticidas de China. El envío por correo funcionó a las mil maravillas. El vendedor de Internet no hizo promesas en vano. No encontramos ningún folleto junto con el pesticida que hemos comprado. Tampoco contiene la información legal que debe acompañar a todos los pesticidas de la Unión Europea. Se trata de un polvo indefinible, supuestamente Imidacloprid, que está permitido en Europa. Volvemos a citarnos con Peter Geiger de la Oficina Federal de Agricultura de Baviera. Lo hemos invitado a la redacción junto con su colega Hans Keiler. Estudian nuestra compra. Esto vino de China. Directamente de China. ¿Es el producto original? Sí, está claro. Dice Shanghái. Al menos eso pone. ¿Y aquí dice atrazina? Hace décadas que la atrazina está prohibida, pero ahí todavía se puede comprar. ¿Y qué le parece desde un punto de vista legal que nuestro pedido de China no lleve ninguna etiqueta? ¿Es legal pedir algo así y es legal que nos lo envíen? Como ciudadano alemán, no debería hacer un pedido de este tipo. En el resto de la Unión Europea tampoco está permitido. La empresa que lo ha mandado no está sujeta a la legislación europea ni alemana. Los falsificadores pueden poner en camino los productos químicos y nadie hace nada por evitarlo. 22 de noviembre de 2011, dos años después de las primeras grabaciones. Durante este tiempo, la Oficina de Control Sanitario de Cultivos se dedicó a seguir la pista del container. Recordemos, en ese momento, se vieron obligados a dejar pasar la carga de pesticidas adulterados. Para cubrirse las espaldas, el flete tuvo que dar un rodeo desde China hasta llegar a Europa. Señor Hilfert, la carga vuelve a estar aquí. Es increíble, ¿verdad? Sí, es interesante. Este container estuvo dando vueltas por medio mundo para regresar a Hamburgo casi dos años después. Tenemos mucha curiosidad por saber si contiene las mismas mercaderías que llevaba cuando abandonó Hamburgo. Si bien él y sus colegas no pueden confiscar la carga ilegal, quieren que le quede muy claro a los traficantes que están controlando todos sus movimientos. Quitan el precinto otra vez. Los funcionarios solo deben operar con máscaras, puesto que las sustancias químicas pueden desprender gas y obstruir las vías respiratorias. Gregor Hilfert sabe muy bien que si se trata de los mismos pesticidas adulterados de la otra vez, tampoco ahora podrá confiscarlos. Estamos en ello. Por favor, continúe. Ok, voy a inspeccionar los bidones. La situación legal no cambió, pero Gregor Hilfert quiere dejar constancia de este caso y documentarlo. ¿Y es la mercadería de la otra vez? Al menos los bidones llevan exactamente el mismo código. Aquí está, al igual que las botellas. Y los bidones, tanto en la parte delantera como posterior. Las cajas tienen las mismas etiquetas de entonces. Los bidones tienen el mismo aspecto. Sí, son los mismos productos, la misma carga. Por supuesto, los recipientes no llevan el logotipo de la marca, porque en ese caso serían destruidos. Estos pesticidas ilegales seguirán dando vueltas por el mundo hasta que desaparezcan en el mercado negro. No es absurdo. La mercadería no deja de dar vueltas. Sí, por un lado sí. Pero por otro lado, se trata de una mercadería de un enorme valor. Ahí dentro hay productos por un valor superior a un millón de euros. Por eso los traficantes intentan colocarlos. Los costes de transporte, comparados con el valor de la mercadería, son muy bajos. No tienen ninguna importancia. Las autoridades del control sanitario de cultivos son conscientes de la trascendencia del problema al que se enfrentan, no como los políticos. Para acabar, queremos saber dónde se encuentra el container en estos momentos. Con ayuda de su número, podemos seguir el rastro del envío en Internet. Los pesticidas ilegales están en Riga, la capital de Letonia. Un informante nos envía esta imagen. Pero también él perderá de vista el container en algún momento. Para ese entonces, los pesticidas estarán en los campos de labranza de toda Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!